Ya no valen las palabras, regalos ni mil sorpresas Estás conmigo y cuando te vas con otro te besas Transformaste algo bonito en dolores de cabeza No me interesa lo que diga, mataste el amor Y aunque tenga frío ya no quiero que me des calor Te valoré como un diamante, perdiste el valor Este día está nublado, mañana que salga el sol Para ver si puedo volver a creer en el amor Pero es muy difícil cuando llega alguien y te hace daño Te disto mi confianza y me pagaste con engaño Me juzgaste por tu condición y me calé regaño Y por eso es que hoy en día no estás en mi cumpleaños La verdad es que en mi mente siempre existe el por qué quiero saber Por qué me dejas sin razón Todavía tengo la esperanza de volverte a ver Pero siempre la mente contradice al corazón Solo quiero que me des una explicación, una razón De por qué destruiste la relación Porque te vas de repente sin decirme nada Me partes el cora y andas como si nada pasara Hoy te marchaste sin darme una razón Solo espero que te des cuenta de tu error Tranquila, el tiempo curará el dolor Y recuerda que el que te amaba no es el mismo que te amó Amor, yo nunca te quise perder Con este tema solo busco un por qué Aunque ya lo nuestro terminó De verdad te deseo lo mejor Dime por qué cambiaste de opinión a última hora Nunca debió haber pasado, tú eras todo en mi cola El tiempo te hará ver que fue un error olvidarme El mismo tiempo te hará la misma vez recordarme Este amor no se debió haber acabado jamás En mi cabeza trato de no recordarte más Pero es difícil porque el corazón me lo impide El amor va creciendo y el orgullo no se mide Los dos estamos pasando por muy malos momentos Solo quedan recuerdos, fotos y sentimientos Y aunque no se pudo mantener en pie la relación Te recordaré y estará siempre en mi corazón Dime por qué el motivo de tu partida Me encerraste en tu mundo y no encuentro la salida Dame una razón por la cual me dejaste Y mi único error solo fue amar De esos momentos de ternura y de pasión Lo echaste a la basura y sin una explicación Desde que te fuiste todo esto ha cambiado Solo quiero que me digas por qué no estás a mi lado Sé que con una canción tú no vas a regresar Pero no olvido tu mirada y solo te suelo pensar Tu partida destruyó lo que en años construiste Y tengo el corazón roto desde el día en que te fuiste Amor, yo nunca te quise perder Con este tema solo busco un porqué Aunque ya no nuestro término De verdad te deseo lo mejor Hoy en día no somos nada Ni pienso en volver a estar juntos Porque usted misma con su traición Se encargó de que este amor fuera un difunto Ya no vale la pena Ya no quiero más cartas, mensajes ni llamadas Esto murió en punto Y es duro cuando el amor traspasa las barreras del corazón Y rompe su escudo Y te encuentras al desnudo Y de que te quise y te amaba Eso te lo juro